Música Nos dio la posibilidad de conversar con la empresa Casa Grande y así gestionar ese traspaso a la Municipalidad de Ascope y tener ahorita ya los resultados, los trabajos que están haciendo y como ustedes ven nosotros los niños siguen el día a día entrenando así sea en tierra, así sea en cascajo así como se encuentra ahorita en este momento el campo de fútbol, ustedes lo están apreciando y eso los niños están contentos entrenando así pero eso también el polvo, la tierra le hace mal a su salud y por eso se gestionó para que ya de una vez se haga el campo deportivo realidad ver una cancha de fútbol de mejor forma y con grasos Los trabajos ya se iniciaron por parte de la Municipalidad, ¿es el terreno que pertenece a la Municipalidad del Centro Fútbol? Yo tuve reunión el día jueves con la empresa Casa Grande donde solicité el permiso del campo deportivo de acá de fútbol y coordinamos, justo fuimos con un regidor de Ascope para coordinar los permisos, para coordinar que eso se traslade a la Municipalidad de Ascope y gracias a Dios ya están cerrando eso de ahí para que pase todo el Estadio de Roma a la Municipalidad de Ascope todavía ya están, más dicho, ya le dio el permiso para que pueda entrar la Municipalidad de Ascope a trabajar acá en el campo de fútbol pero ahorita ya se está, como ustedes están viendo, ahí están los trabajadores de la Municipalidad de Ascope y ya están trabajando aquí porque ya tienen la autorización de implementar este campo deportivo de fútbol ¿Mientras tanto entrenando con los niños, con dejada de la academia? Sí, mientras tanto los niños, ellos quieren entrenar todos los días, quieren seguir viniendo a lo que más les gusta y de mi parte, somos tres profesores, de parte de nosotros estamos dispuestos a seguir entrenando a todos los niños justo el día de hoy se llevó a cabo también, yo pedí, gestioné con el alcalde provincial de Ascope para el examen de hemoglobina y gracias a Dios se dio, hoy día empezamos con el turno mañana con 50 niños que han pasado examen de hemoglobina, como ustedes ven al fondo ahí están ya las enfermeras y el doctor, que hoy día tuvimos un examen de hemoglobina con todos los niños y el día viernes van a pasar los niños del turno tarde, porque nosotros somos aproximados de 120 niños estamos aproximados de 120 niños donde la mayoría viene en la tarde y en la mañana y por eso se hizo en dos partes, hoy día tocó el turno mañana y el día viernes toca el turno tarde para que así todos los niños pasen un examen de hemoglobina y ver su salud bien, 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 bien Gracias por ver el video.